Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria. Estamos compartiendo, y de verdad que es interesante conocer todo lo que está pasando en el mundo que maneja Santiago Matías, a lo foque, a lo buenas, a lo buenas, buenas, ya lo saben, buenas. A lo foque me llamó, que el humor hay que cambiar. A lo foque, buenas. Si santo, Kevin López, desde Boston. Desde Boston, dime Boston. 20 años viviendo en Boston, 20 años saliendo al campo, malo que dureza hasta domingo, usando al campo también. Dios mío, ay mi madre. Él dice que... 20 años viviendo en Boston, 20 años usando al campo, malo 20 que duró en Estados Unidos son 40 años viviendo al campo, y el rancho al 10. Mi amigo Hamison me pregunta, y entonces, finalmente, para qué sirve el al campo, no sé, ahora estoy yo... Luchan mucho, mucho. Aló. Sí, buena. Oye, eres un hombrecito malagradecido con el alcanfor. ¿Por qué? O por qué, mi hijo, pero a ti te pusieron alcanfor en la muñeca de la mano, mi hijo. Tú te chupabas el alcanfor para que te matara el hambre. Pero, mi hijo, el alcanfor, óyeme bien claro, el alcanfor es para el dolor de la barriga. ¿Y tú sabes lo bueno que es un alcanfor con resina adecuada? Ay, mi madre. No, 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 no. Oye, ¿para qué se utiliza el alcanfor? No, 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 señores. Oye, se utiliza para la impotencia sexual. ¿Cómo? ¿Para qué? Para la impotencia sexual, hemorroides, antiparasitarios, dolores abdominales, dolores de muertos. Pero ¿cómo para la impotencia sexual? Explíqueme. Para la artritis. ¿Para la impotencia sexual? Sí. No, no. ¿Para qué me dijiste eso? Como anticéptico. Mira, no. No. Mira, no. Solo de la estancia materna. Ay, Dios mío. No hay respeto. Para nada, Dios mío. Qué gran controversia, Dios mío, esta tarde. Y como amuleto, para que a la bruja no se super lo diga. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo estamos? Hola. Hola, ¿cómo estamos? Estamos bien, mi amor. Qué bueno. Mira, yo acabo de comprar ayer, ayer compré dos paquetitos de Alcanfor. ¿Y para qué tú lo usas, mi amor? Yo lo pongo en la habitación del niño para... Para que me elimine los olores. Él, por ejemplo, juega pelota y eso es excelente. Si tú le dices a mi abuela que el Alcanfor, dice que ya lo quitaron, cae mala. Es que hasta masaje la con esa... No, no. Ay, señores. Y si tiene un dolor, por ejemplo, mira, me doblé esa pierna. No, no te preocupes. Coge mentol, coge un poquito de Alcanfor. Se la caliente ella misma y masaje con eso y ya. Ay, 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 oye, eso. Buenas. ¡Atención! Se cayó, buenas. ¡Oh, cóndera! Dígame, señor. Ezequiel de este lado. Dime, Ezequiel. Dímelo a ese. Este es el Alcanfor, yo soy el segundo de él. ¿Cómo va a ser? Lo tuyo, Alcanfor, también. Sí, porque yo tengo una empresa de aire acondicionado. Ajá. Entonces, cuando tú vas donde lo quieres, para darle mantenimiento a los aires, y hay mucho dolor a humedad, uno agarra... ¡Ay, mi madre, Dios mío! ¡Wow, se cayó, eh! Oye, oye, se cayó, buenas. Hola, corazón, ¿cómo estás? Bien, mi amor, y tú, ¿cómo te sientes? ¡Alo, buenas! Hola, Carlos Lovito. Hola, mi vida. Se le perdió el pasaporte a Luis Agna. No, se le perdió, no se le venció. ¿Se le perdió? No, se le venció. Se le venció. Ah, no, eso no es problema. ¡Oh, my car! ¡Alo, buenas! Buenas, los boches, se me cayó la llamada. Dígame. Le estaba explicando que yo le puse alcanforo a mi carro, que me decían que eso era bueno para sacarle la humedad. Ajá. Y salí a pasear en mi carrito, Jorge, y mira, me dio un mareo, y una... Se le dio la pierna y todo. Ya tú sabes. Ajá. Ajá. El olor es tan fuerte que se mareó. Dios mío. No, es fuerte, es fuerte. Muy fuerte. ¿Y tú también estás diciendo? No, pero yo me río. ¡Buenas! Dime, Jochi. Dime, mi hermano, ¿de dónde me hablas? De la Florida. Venga, Florida. La mujer se le llevó el pote y lo botó después. Ah, ya, ya, dime, mi hermano. Mi hermano, puso una pastilla de alcanforo en la almohada. No. Yo no sé ni para qué, y duré dos semanas endrobado con esta vaina. ¡Oh, my God! Hasta ahí no llegue, hasta ahí no llegue. Óyeme, es que todo... Oye, como lo dice nuestro querido amigo el doctor don Alberto Santana, todo en exceso, hace daño. Usted tiene que ponerlo en un lugar donde este ambiente... Tú no puedes poner un alcanforo en la almohada. Lo ideal es no usarlo, lo ideal es... Lo ideal es no usarlo, no tener eso. ¡Eso se está fuerte! ¡A los buenos! Bueno, señor. Estoy llamando porque hoy que alcanforo es bueno con la impotencia. ¿Cómo se usa? No, mi... ¡Ah! ¡De pezón león dormido! ¡Miraí! Porque también es verdad. ¿Y cómo se usa? Eso quiero yo saber, J.R. ¡Maldazo! Yo te dije, ¿no? Ochi, dame el mismo golpe. Ahorita, mi amor. ¡Buena! ¡Salud! ¡Buenas, Ochi! ¡Señor! Paulino aquí es un taponazo que la goma. ¿Verdad? La calle está complicada, ¿eh? Sí, muy complicada. ¡Qué bien! Mirpe, yo recuerdo que mi mamá de arte usaba alcanforo para todos nosotros. ¿Cuándo, cuándo? Ella usaba alcanforo. Inclusive lo usaban para ahuyentar a las brujas. Y yo uso alcanforo en mi vehículo. En el clóset, todas esas cosas. Esto es así. Tú estás oyendo, ¿eh? Bueno, tú estás oyendo. ¡A los buenas! ¡A los buenas, Ochi! Dígame, señor. Mira, a mí, amigo mío, me invitó a equipar a motra a la gispeta de él. Y le puso alcanforo por todos lados. Y en el espejaje de él, yo me quedo. Ok, está bien. ¿Apió? Mira. ¿Se le ha pido? No, 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 mi amor. ¿Así no? Alcanforo, no, 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 no. Mira, me dice, me dice don Andrés, a propósito de eso que dijo el oyente, que hasta los brujos usan alcanforo para sus brebajes. Por eso, como dijo Juan Carlos Alvelo, eso es parte, el alcanforo es parte del sincretismo nacional. ¿El qué? Sincretismo, sincretismo. Aló, 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 buenas. Buenas tardes. Dígame, señor, el debate. En realidad, el alcanforo es una planta medicinal, pero el que se defiende en República Dominicana, es tóxico porque no está hecho de un derivado de esa planta. Esa planta se llama alcanforero. En relación a lo que dicen los muchachos de si debe ingerirse, se puede ingerir, pero el de la planta que a República Dominicana no llega, porque esta es una imitación de la sustancia de aquella planta. Ah, o sea que estamos, sigue. Correcto. Sigue, sigue. Lleva razón, lleva razón. No vela. El alcanforo sigue complicado. Qué novela. El que debe estar muy feliz en el día de hoy es nuestro querido Eddie Herrera. Sí, bueno. Sí, bueno. Sí, bueno. Más de 20.000 personas se conectaron. Muy bien, excelente. ¿A cuánto era ahí, profesor? A 12 dólares. Calcula, Ñonguito. Espérate, espérate. Vamos a ver. Dame, Ñonguito, me calculo ese cuarto ajeno. ¿Cuánto fueron 20.000? Mira, 20.000 personas a 12.000 dólares. ¿Cuánto es eso? A 12 dólares. A 12 dólares. Ay, mi madre, por una moña. 240.000 dólares. Al 58, 13.9. 13 puntos. Lo vibro, lo vibro, lo vibro. Lo vibro. Y eso cuarto. Pero tú sabes quién va a matar a Hochi cuando haga el de él. ¿Quién? Johnny Ventura. Sí, sí. Ahí tiene un concierto así, en el mismo modo de Die Herrera. El día de Tanguyvi. Y tú sabes quién anunció el de él también, el mismo Don Miguelo. Don Miguelo, sí, va a matar a Don Miguelo el día que lo haga. ¿Cuándo lo hace? Lógico, hay que entender, señor, hay que entender que eso es un dinero así, pero eso tiene muchísimos costos, muchísimas. Sí, claro que sí. A no ser eso. Pero no hay que clamar. El domingo 20, ¿cuándo es el de Die Herrera? Fue ayer, fue ayer el de Die Herrera. El de Miguelo el domingo 22 de noviembre. Ah, ok. Bueno, el asunto. Oye, ¿te llegó lo de Mami Jordan? No. Ay, 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 ay. Pero yo veo como que tú sudas. Ay, si te llegó lo de Mami Jordan, te va a llegar en unos minutos. Me gustó. Pero te llegó la foto, te llegó completo, viejoñito. Me llegó completo con todo tipo día de la mañana. Yo no te creo. Ay, ay, se lo voy a mandar, profesor. Mándamelo, mándamelo. No, se lo mande, ahora dejas que se acabe el programa. No, mándamelo, mándamelo, Dios mío. Si se lo manda al boletín, va a ti lo que ocurrió a mí. Albert Mena, yo no sé de qué se trata, pero... Pero Albert Mena le llega a todos, chichando. Yo sé, pero que... ¿Cuál es mi teoría, viejo Ñongo? Cuando me llega a eso, pues yo no puedo controlar lo que me llega. ¿Cuál es mi teoría, Ñonguito? No envíárselo a los tigres. Ah, pues ya, yo lo que no lo comparto. Aquí ya me está explotando Ulises el teléfono. Voy a tirar tú el que me lo pida. Ay, ay, Ecolástico también me dijo. Un abogado prestigioso de este país me está escribiendo también. No lo tire pa'lante, bárbaro. El amigo Ortega ya se me tiró. Anda pa'l carabio, güey. ¿Para qué? Mándame eso. José Lito me dijo que mandame eso. Luis Contreras también. Ay. Ay, el ingeniero. Te noto muy contento, Ñonguito, eh. A ver que fue bueno lo que vio Ñonguito. Pero Ronnie Colón también se me tiró. Ah, pero pa' qué que me propone. Ay, Dios mío. Voy a mandar Oji Santos solamente. Dice, dice por aquí. Y que manda a Tokio. Ay, papá. Buenas. Aló, buenas. Buenas, Oji Santos. Dígame. Escuchando el pro y el contra con relación a la canción. Yo creo que te he dado una oportunidad. Y para abrir la línea para un médico. Alguien especializado que pueda dar un veredicto final. Vamos a llamar papito. Ese es el hombre. El hombre, papito. Ese es el hombre. La ciencia. Vamos a llamar papito. Para que ustedes vean. Pues eso. Llámelo, llámelo. Que sea la ciencia. Ese es el país. Uno provoque estos tígeles. Dios mío. Dios mío. A los buenas. A los buenas, buenas. Oji. Sí. Te quiero contar algo que me pasó a mí. Con el bendito Akanfor. Te habla Feliz Antonio Arbelo. ¿Qué pasó? Oji. Yo estaba una vez trabajando en el taller de la mistería. Lo que yo trabajaba. Porque ya no se fue a trabajar. Oji. Y yo tenía un dolor aquí en el estómago. Y yo cogí un bendito pedacito de Akanfor. Y me los tomé. Y eso me comenzó a marear. Dame un sudor. Y cuando vengan donde montan una guagua. Que yo no me di mi cuenta. Y cada vez que el hombre iba manejando. Yo le iba agajando el guía. Porque yo quedé. Quedé loco. ¿Tú sabes dónde yo paré? Te lo digo sinceramente. Por mis hijos. Que se me crean. No lo invento. Yo paré en el manicomio. El hermano mío me preguntó. Feliz Antonio. ¿Tú sabes dónde tú estás? Yo le dije. No. Todo embobado. Yo paré en el manicomio. Lo mareó en Akanfor. Lo mareó. Mira. En cambio. El sistema suyo es flojo. Oye, oye, oye. En cambio. Alucinaciones. Oye. En cambio. En cambio el doctor Joseph. Desde Conérico. Joseph Abreu. Abreu. Me dice que la FDA en los Estados Unidos. Ha aprobado el uso del Alcanfor. Pero en dosis reguladas. Para uso tópico. En concentración. De menos de un once por ciento. Para artritis. Piscadas de insectos. Y uso del. En el pecho. Para la tos. No se deben inhalar. Ni se debe ingerir. ¿Están oyendo? Así lo dicen. La gente entreteniéndose con este programa. El mismo golpe. Y hoy. Hablando del Alcanfor. Mira. Dice papá de Felipito. Que lo interesante sería. Saber de qué está hecho el Alcanfor. Creo que viene de una mata. ¿Verdad? De que estábamos hablando. Sí, sí. Lo que aplicó el amigo. Ajá. Si está embarazada. Como la señora. Como el señor que llamó ahorita. Que dijo que su mujer durante todo la embaraza. Sí. Se antojó de Alcanfor. Dígame. Habla. Habla, dijiste. Ay, carajo. ¿Cómo tú te vas a hablar? Ah. Ah, los ochos. Sí. Bueno, aquí la segunda esposa mía que no quería hablar. ¿Cómo es? El tío que te habla. ¿Quién? El tío. Dígame, tío. ¿El tío? El tío y la sobrina. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Ah, bien, bien, bien. Sí, dígame en ti. Aquí la esposa mía que no quería hablar. ¿Y ella usa Alcanfor? ¿Se habla duro? ¿Se habla duro? Sí. Oh. Dígame. Sí, ella es la que me está diciendo. ¿Usa Alcanfor, mi amor? Ah, sí. No, lo que pasa es que el Alcanfor viene de una rama. Y déjame decirte algo muy cierto. Es para la humedad dentro de los vehículos. Ajá. Claro. Entonces, también se puede tomar. Pero en pequeña dosis, cuando tú lo preparas, en agua. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta a ella? ¿Tú no quieres hablar, mi amor? Aprovecha ahora. Ella no está por hablar, ¿no? Ah, bueno, no, pero no la fuerces. Dios mío. Mira, dice mi amiga Marta. Mi amiga Marta me dice que Alcanfor se ha cotizado mucho. Antes el paquete de cuatro pastillas costaba 25 y 30 pesos. Y ayer lo compró ella a 80 pesos. ¡Ya! Ah, porque está caseando. Oh, padre, Dios. ¿En los semáforos venden? Sí, son los de honorita buenas. Claro. Voy a su cuenta de lo que pasó a mí con el Alcanfor. ¿Qué te pasó? Yo lo tengo en el carro y en la habitación. Para el área comisionada y todo. Y el carro, para los horarios. ¿Qué pasa con Diego y yo? Donde una fuso bicha que estaba enamorando. Ajá. Y me dice, ya me di que, tú pones un carro fúnebre. Ajá. 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 El dolor, Dios mío. El dolor. El dolor. Dios mío. Dice por aquí que el Alcanfor es de los pocos elementos que pasan de sólido a gas, sin llegar a ser líquido primero. Oh, qué interesante. Sí. 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 Dios mío. Lo buenas. Buenas. Buenas, doctor. Dígame el maestro. Oiga, pero ahora que ustedes dijeron que el Alcanfor es tóxico, parece que yo soy el único que ha mordido la patrita esta del Alcanfor. Ay, col. Ya mordiste. Ay. Dios mío. Wow. Saludo para mi querido amigo Yacer. Yacer González de Cleaner Studios. Ese sí es bueno. Ese sí es bueno. Vamos a estar por allá. Ya con él, el viernes. ¿Cómo? Conociendo todo lo que tiene que ver de Van Reservas. Yo debo estar por ahí. Busca la foto, porque yo estuve con él un rato. Y busca la foto que él subió en su Instagram. Porque Yacer no le baja ese swing, pero mira a nadie. No, y esa camisita apretadita de los brazos. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y mucho almidón, mucho almidón, planchadito. Y mucha, mucha, mucha camisa apretada. Y coloché apretado los brazos. Seis de la tarde, tengo el boletín. Informaciones. Ahí está. Vamos a ver, señores. Pero la que mejor ha sido, Dios mío. Ay, 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 ay. 8-0-9-5-40-10-65. Aló, buenas. Buenas, don Jochi. ¿Cómo se siente? Dígame, mi querido. Carlos Matos, de este lado. Dime, Carlito. Yo difiero de la persona que dijo que el alcanfor es tóxico. Porque no hubiera dominicano vivo. A esta altura es bueno. A esta altura es bueno que es tóxico. Pero con eso era que le quiero preguntar a uno. Ay, mi madre. Ay, 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 ay. Buenas. Aló, buenas, Jochi. Dímelo. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Oye, yo nunca había oído que el alcanfor se bebe. ¿Qué alcanfor? Que se toma eso. Ajá. Aquí en la capital la gente no bebe eso. Yo tenía una trabajadora y, ay, me duele el estómago. Yo voy a comprar alcanfor. Aquí no te beba eso. Bébetelo en tu casa. Va y te mueres. Otra cosa. Otra cosa. ¿Tú sabías que el alcanfor se usa para el preparado de la venda fría? Señores. No, porque vuelvo y te digo, ya yo estoy caronicé porque... Sí, es con alcanfor, alcanfor, con agua, alcanfor, con alcohol de 90 grados, alcanfor y un poquito de agua. ¿Y para qué es eso? Oh, la venda fría es para rebajar el vientre. Oh. Uno compra esa venda en la farmacia y la moja con eso y se la ratea en el vientre. ¡Ya! Y hay que sentarse en una silla plástica porque tú botas más agua que la que tenía la venda. ¡Ay, mi madre de Dios! Pero es una cosa tremenda. Entonces, después que tú terminas, la envuelves, la metes en una funda plástica y la metes en el freezer. ¡Ay, mi madre! Y al otro día, así frizada, le echa un poquitico de líquido y vuelve y te la pone ahí en el vientre. Ratea ahí. Ahí es que llevo en su casa. ¡Uy! ¡Una vacita! ¡Fría, fría, fría! ¿Y eso sirve para rebajar ahí? Para rebajar el vientre porque había una señora que me la ponía a mí, ¿sí? ¡Ah, bien! No, eres loca. ¡Buena! ¡Yonguito! ¡Aló! ¡Uter, hermano! Sí, sí, sí. Yo quisiera saber, no solamente en el visto, pero la mayoría de los americanos hay un programa de rango, de misión y cosas. Cada vez que tiene la oportunidad de resaltar la amistad o de una gente en eso de rango, como que creen que ya han tenido el cielo en la mar. Bueno, ya esas son situaciones, saludos. Claro. No sé. Sí. ¡A los buenos! 809-540-165. ¡Buenas! ¡A los buenos! Vamos a ver, bueno, pues cuántas cosas están pasando, ¿eh? ¡Ochizando! Se podría decir que el Alcanforer viene siendo los zonos de los pobres. ¿Lo qué? Sí, el ozono. El ozono de los pobres. Tú vas a un auto-tailing con tu Mercedes-Benz y le dan ozono para el mal olor. En el caso de los pobres, le ponen su cosita de Alcanfor. Es cierto, es por ahí que anda el asunto. Es por ahí que anda el asunto. Aquí está el bajo muscato. Aquí está el bajo. ¡Aló, Buenas! Sobre todo cuando llueve. Tú sabes que cuando yo conocí a mi señora, en una segunda cita que tuvimos, como no había como esa confianza todavía, la estábamos conociendo. Y yo recuerdo que antes de yo pasar a buscarla, se me derramó como una comida en el carro y eso. Entonces, yo recuerdo que mi última solución, después que ese olor no se le quitaba, fue comprar Alcanfor. Y le metí al Alcanfor ese carro, que después, cuando ya se montó, hubo que bajar los vidrios del camino cero. Y terminó la mujer con la ozono. ¡Ay, papá! Señores, ¿tú sabes quién me está escribiendo? ¡Se me fue grabando! ¿Tú sabes quién me está escribiendo? ¿Quién? ¿Quién? Papito Socía. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora mismo yo lo voy a llamar a Papito Socía. Y yo creo que ahí terminamos todo ya, lo de hoy. Ahí se va a terminar el tema. ¡Ay, ay, ay! Ya, vamos a ver, le estoy mandando, le estoy mandando a Mauri. Vamos a llamar a Papito Socía. ¡Jamás, sí! Que nos va a hablar ahora. Para fin y quitar. Yo estoy, prepárate. La ciencia, el mejor del país. Ahora se está poniendo adelante, Almena. Ya está asustado. Almena, Almena. Lo que diga la ciencia, eso es. Yo le voy a decir que tú usas Alcanfor y que tú le pones Alcanfor a tu sí. No, yo no uso Alcanfor. ¡Ay, no! Se quitó ahora. Yo lo he usado. ¡Qué diferente! ¡Ay, mi madre! Nunca he usado Alcanfor. Vamos a ver, Dios mío. ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, para que pelee! Vamos a ver, vamos a ver, estoy... Vamos a localizar a eso. Dios mío, vamos a oír esta opinión buena tan importante. ¡Buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló! Ni Alcanfor, ni Mentor cerca de mí, mi hermano. Ni algo como un zapato. La mujer que se me entra en el dedico, lo que me va a Alcanfor, o al Mentor que se pone en la frente, en la nariz, ¿qué pasa? O la filosífica, el apretamiento, la pego ahí mismo. Dios mío, exactamente. Ni Alcanfor... Ajá, ok. En línea tengo al doctor Socía, papito. ¡Dime, Kosti! ¿Cómo estás, mi hermano? ¡Yo! ¡La ciencia! ¡Este sí es bueno! Para que lo sepa, digo duro. Aquí hay talento. ¡Es ahí mismo que él está, míralo ahí! ¡Libre, el mejor de este país! No me viste informándole al mundo en el canal 19 con Johnny García. Yo lo vi, yo lo vi. ¡Crispe Cas 9! Sí, 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 no, papito. Yo lo vi, yo lo vi en ese programa. Papito. El mundo ya, el mundo ya sabe lo que es eso. Ok. ¿Por qué lo expliqué de tú? ¿Por qué lo expliqué yo? ¿Sabes quién fue el que lo expliqué? Pues sí, tú lo sabes. Hazle la pregunta, Jochi, porque esto puede entender. No puede ser, se me cortó. ¡Aló! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo, yo, no, espérate! ¡Ya vamos a ver otra vez, no! ¡Ya vamos al doctor otra vez! ¡No nos podemos quedar dados! Tú no viste esa entrevista, Jochi. Eso fue en el canal 19. Eso fue épico. Con mi amigo, con mi amigo Johnny. Un saludo para Johnny García. Vamos a ver. Que ya el mundo entero... Papito. Papito. La pregunta es, yo estoy haciendo una pregunta aquí en radio. El Alcanfor, ¿es bueno o es malo? ¿Para mí es bueno porque me ha hecho rico? ¿Eh? Para mí es bueno porque me ha hecho rico. ¿Tú es que lo usas? ¿Y me ha hecho un niño? ¿Vale, pues? Ya sé que es un pesado. Eso produce de todo. Aprieta del pecho. Y es de... Todo produce eso. Yo se lo dije a ellos temprano. Oye, ahora... Oye. O sea, que se importigue, que use el Alcanfor para que le ponga el malo y tenga que para consumir. Y se aprieta en el ticho. Arrega, ve, ve, ve. Y lo juro fácil. Fácil que lo juro. Oye, una cosa, papito. Pero ¿por qué yo oigo tantos comentarios, gente? Porque incluso hay gente que se lo bebe. Diga, para los dolores de estómago. Atene todo. Oye, mea, Ochi. Yo te voy a decir dónde que viene eso. Eso viene del año 1500, 1400, que se creía que las enfermedades respiratorias como la tuberculosis eran producidas por los olores. Los olores féticos de las cloacas. Sí. Entonces, traían de la India y de China todos esos olores para contrarrestar. Y que supuestamente los olores fuertes de las cloacas son los que producían problemas respiratorios. Sí. Cuando en realidad eso no eran los problemas respiratorios, sino porque eran bacterias y virus que se infectaban. Por eso se quedó en la mente del ser humano. Y la cámara es armazónica y son toda una bandida. No, muchachos, espérate. Espérate, papito, no, espérate. Adiós, no, no, no. Papito, hablamos ahorita. Adiós, papito, adiós, adiós, Dios loco. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.